¡Pista el árbitro y el balón en juego! ¡Ven que estaría tentando esa defensa! ¡Puede parar el paro! La defensa es una cuadrilla de bulldozer. ¡La Roma! ¡Joao Mutiño! ¡La defensa tiene una gran solidez! ¡Silva! ¡Van a tener una oportunidad! ¡Chavi! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Y se junta la ciudad de la defensa! ¡Chavi! ¡Avan también abriendo el campo! ¡Dentro de la área! ¡El portero! ¡Ya sabía que iba arriba! ¡Señal disparo en la cabeza desde que recibió la pelota! ¡Ha hecho bien el intentado! ¡Quinte minutos de la primera mitad! ¡Buen desplazamiento y con mucha velocidad! ¡Ella! ¡No! ¡Ese tiro no iba a la puerta! ¡Ese tiro no iba a la puerta! ¡Pero no fue mala idea! ¡Debe estar muy decepcionado con lo que ha hecho con este tiro! ¡Seguro que esperaba! ¡Ese pase no va a llegar a su destino! ¡La defensa debe de recuperarse! ¡No! ¡No! ¡Ese tiro no va a volver! ¡Aplausos! ¡Y así se hace con el balón! ¡Aplausos! 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 ¡Qué gran la voz defensiva! ¡Detiene del ataque! ¡Dispara! ¡Pilla! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Esta la moda hacia la frontal! ¡Hasta que sea complicado! ¡Va a esa saldilla! ¡Control de pelota! ¡Aquí puede surgir una oportunidad! ¡Alegre el peligro! ¡Sabi! ¡Solo el portero le separa del gol! ¡Salió alto! ¡Un poco desviado! ¡Se ha quedado un poquito a medias! Algo va a quedar, la verdad Apenas llevaba potencia ahí Para que esa jugada salga Hay que hacerla mucho mejor ¡Villa! ¡Atención al contragolpe! ¡Peligro ahí! ¡Anticipa el portero! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Atención al contragolpe! 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 ¡Gracias! ¡Aquí es el sitio para poner un centro! ¡La de Prince aleja el peligro! João Moutinho Xavi Silva ¡Cuídate! ¡Qué gran torneo! ¡Sin problema! ¡Un potente cabetazo! ¡Buena salida! ¡Tienes que avanzar! ¡Levantó en exceso la pelota! La entretene era buena, pero ese disparo se ha quedado en nada. Cristiano Ronaldo ¡Debe colgar el balón al área! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Elcio Busquets! ¡Buen alpitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! Creo que tienen el partido controlado y eso les hace tener seguridad en sí mismos. Tienen a la vuelta de la esquina el pase a la siguiente ronda ya. En el marcador, dos a cero. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Van perdiendo! ¡Y solo destina el 45 minutos para remontar! ¡Mergio Busquets! ¡Una gran intervención y ayer en el peligro! ¡Gracias! ¡La juega por la cora central! ¡Gracias! ¡La ha pedazo mucho! ¡Le ha faltado precisión pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí! ¡Nani! ¡Se hace con el cuero! Era muy difícil marcar desde ahí, pero muy difícil. Quizá debería haber intentado buscar un compañero o algo mejor, ¿no? No se ha podido marchar. Piniesta. Puede buscar un compañero dentro del área. Cayó del área el árbitro, no duda. Piniesta. Ahí se va, Piniesta. El árbitro, interpretó que la entrada es muy desproporcionada y había echado con la roja. Despeja al portero. ¡Cómo despejó! Gran ponte y se lavo la ganaba aquí. ¡Cuídate! La defensa tiene una gran solidez. Recupera la pelota y se lanza al ataque. ¡No ves la puerta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Chau! A ver, peleá en el pepe!